¡Ey, yey, 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 yey! ¡Ala, la, 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 y no me abandones! Cuando ella se alejaba me quedé Desprendiéndome por dentro, inundiéndome en silencio Y allí, de pie, quedé Pero al verla que le daba todo igual Intenté recuperarme y quererla ni llorarle Y allí, de pie, lloré ¡Ay, qué dolor le da la gente cuando pierde a alguien que quiere! ¡Cómo yo te quiero a ti! ¡Ay, cómo duele la partida de ese amor! Que no se olvida, que me hace tan infeliz Parece que se va la vida atrás de este amor Se va la sangre del corazón ¡Ay, qué abandono tienes conmigo! ¡Cómo me tienes de abandonado! ¡Ay, qué abandono tienes conmigo! ¡Y aunque tanto te ha adorado, bella mujer! ¡Qué abandono tienes conmigo! ¡Cómo me tienes de abandonado! ¡Yo queriendo te de frente y tú te vas por un costado de medio lado! ¡Ay, qué abandono tienes conmigo! ¡Cómo me tienes de abandonado! ¡Ay, mira cómo tú me tienes! ¡Ay, cómo me tienes! ¡Ay, cómo me tienes! ¡Cómo me tienes! ¡Ay, cómo me tienes! ¡Ay, qué abandonado y abandonado! ¡Ay, enamorao y abandonado! ¡Ay, mira cómo tú me tienes! ¡Me voy por otro cinderón! ¡Ella mujer! ¡Ay, abandonado! ¡Como periódico viejo en el olvido tirado! Oye mira, esa mujer me dejó Sin darse cuenta, estaba llorando luego Arrepentida, voy a hacerle este coro Y él dice así No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Está bueno ya, basta de llanto No, woman, no cry Mira que no es para tanto No, woman, no cry Muchachas no te reprendan No, woman, no cry Tú fuiste mala, fuiste tremenda No, woman, no cry Te la han pasado astirando No, woman, no cry Ahora vete caminando No, woman, no cry Que te lo dice vocación No, woman, no cry Con el reggae clásico No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Portante bien, ya te olvidé No, woman, no cry Hay una chica tan bella No, woman, no cry Adiós, adiós No, woman, no cry Y que te sirva de lección No, woman, no cry mainstream No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no kriegen No, woman, no cry No, girl No, woman, no cry Queけ par canimmune No, woman, no في